Desde las seis y media de la mañana están ardiendo las instalaciones de la empresa Cidra, una nave de almacenamiento de residuos en Daimiel. Entre los residuos hay aceite, lo que está provocando una gran columna de humo, aunque en principio no existe peligro para la población. Según declaraciones del alcalde, Leopoldo Sierra, las dotaciones de bomberos tratan de extinguir el incendio y evitar que se propague a las naves próximas. No sabemos por qué se ha producido, ya ven ustedes la nube que se ha generado, las llamas en la nave son importantes, la verdad es que la nave dentro hay que darle el tiempo que se vaya quemando, el fuego ahí dentro durará varias horas, pero las unidades lo que pretenden y lo que se me ha dicho es intentar que no se propague porque, como podrán todos conocer, las empresas de al lado están muy próximas. El consejo que se puede transmitir es que no se abran las ventanas para evitar que si el humo fuese para la localidad, pues que pase a las viviendas. Ahora mismo la situación yo creo, sinceramente, que está bastante controlada. Hasta el lugar del suceso se han trasladado también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como una ambulancia de soporte vital por si fuera necesario.